Jóvenes, ¿me avisan si me escuchan para poder empezar la clase? A ver, ¿ahora me escuchan? A mí sí se le escucha. Ya, gracias Ivana. Miren, tengo algunos problemas de señal de internet. Si se llegase a cortar la señal, termino ahí la clase, ¿ya? Porque estoy intentando entrar desde hace rato y no puedo. ¿Ya? Entonces, si se llegase a cortar la clase, hasta ahí nomás vamos a dejar. ¿Ok? Entonces, muy buenas tardes con todos. Vamos a trabajar el cuaderno de Historia del Perú. Me imagino que hicieron su actividad de economía, ¿cierto? Han trabajado economía, terminaron. Ahora vamos a trabajar Historia del Perú. Nos habíamos quedado viendo en Historia del Perú hasta las reformas borbónicas. Hasta ahí habíamos terminado de trabajar. Hasta las reformas borbónicas. ¿Ya? Muy bien. Vas a dejar dos caras en tu cuaderno, o sea, una hoja completa. Porque vas a trabajar, te voy a compartir acá un momento. A ver. Vas a desarrollar el siguiente trabajo en tu cuaderno de Historia del Perú. Las rebeliones indígenas, las rebeliones indígenas del siglo XVIII. ¿Ok? ¿Ok? Rebeliones indígenas del siglo XVIII. Esto lo vas a trabajar tú. Solo vas a investigar cuáles son esas rebeliones indígenas del siglo XVIII. ¿Ok? Y vas a hacerme un esquema mental, un organizador visual. Vas a trabajar tú. Me imagino que si tú investigando las rebeliones indígenas del siglo XVIII vas a encontrar dos grandes rebeliones. A ver, vamos a preguntar a ver si se recuerda. Clase de Historia del Perú de tercer año. Vamos a preguntar. ¿Activen sus cámaras jóvenes? A ver, lo dejamos. Pregunta abierta. ¿Cuáles son esas dos grandes rebeliones que organizaron los indígenas en el siglo XVIII? Dos grandes rebeliones que hemos estudiado. Historia del Perú de tercer año. ¿Nadie? La rebelión de Tupac Amaru II. Ya, la rebelión de Tupac Amaru II. Pero hubo otra rebelión también, antes de eso. ¿Cuál? ¿Nada? ¿Valentino? La de Juan Santos Atahualpa. Muy bien. Entonces, mira, ve. Aquí tú me vas a trabajar las dos grandes rebeliones. Una, la rebelión de Juan Santos Atahualpa y la rebelión de Tupac Amaru II. Entonces, vas a trabajar las dos grandes rebeliones. Y cada una, si tú deseas, puedes hacer un esquema para cada una. Y si no, en el mismo cuadro, trabaja las dos. Eso depende de ti. ¿Ya? Yo puedo poner las dos aquí. Tú puedes empezar a trabajar una. ¿Ya? La rebelión de Tupac Amaru II. Y la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Esas dos grandes rebeliones, tú las vas a trabajar en uno o en dos organizadores visuales. Puede ser que desarrolle las dos juntas en un solo organizador visual. Si tú quieres trabajar cada uno por separado, puedes hacerlo también. Cada uno por separado. Recuerda que esta rebelión de Juan Santos Atahualpa tienes que indicar, anote con lápiz, para que usted pueda precisar cuando haga su trabajo. Tienes que indicar el carácter mesiánico de esta rebelión. ¿Ok? No se te olvide ahí con un lapicito para que no se te olvide precisar qué cosa es mesiánico. ¿Ya? Cuando tú hables de esta rebelión, tienes que indicar el carácter mesiánico. Tienes que indicar cuándo se dio, dónde se dio, contra quiénes se rebelaron. ¿Con quién, con qué grupos celváticos contaba para esta rebelión Juan Santos Atahualpa? ¿No? Recuerda que tú has trabajado esto ya en Historia del Perú de tercer año. Tienes que precisar, chipivos, conivos, tienes que precisar aquí. Tienes que precisar las dos etapas de esta rebelión. Una que se dio en el Cusco y la otra que es seguida ya, una vez que se da muerte de Tupac Amaru en el Cusco también. ¿Quién continúa esta rebelión? ¿Ya? Entonces, armas un organizador visual. Una vez que está armado uno o dos, dependiendo cómo lo quieras trabajar tú, tomas la foto y lo mandas al grupo. ¿Ok? Entonces, si tienes alguna duda que todavía te falta terminar de armar y no sabes cómo ponerlo, envíalo al personal. ¿Ok? Si es que necesitas alguna ayuda. Entonces, trabajo para la siguiente semana, hasta el día, hoy estamos, martes, ¿no? Hasta el próximo martes yo espero tu trabajo. Tienes una semana completa. Por la mañana debo haber, debo tener ya la relación de quienes me han enviado el trabajo. ¿Ya? Entonces, hasta antes de empezar la clase, yo te califico tu trabajo. Después ya no, ya ni lo miro. Ah, qué profesora, me olvidé, me equivoqué, no sabía para cuándo, lo siento mucho. Hasta el día martes por la mañana yo espero tu trabajo. ¿Dónde lo vas a hacer? Ahí mismo. Después de rebeliones, perdón, después de el último tema que hemos trabajado, reformas borbónicas. Después del tema de reformas borbónicas, tú debes tener el tema de rebeliones indígenas del siglo XVIII. Coloca este título para que no se te olvide. Colócalo ahorita en tu cuaderno. Rebeliones indígenas del siglo XVIII. Coloca el título ahorita, ahorita en tu cuaderno, escríbelo. Rebeliones indígenas del siglo XVIII. ¿Ya? Y ahí vas a dejar tú el espacio. Deja dos caras de preferencia para que puedas trabajar lo ordenado. ¿Ya? Dejas dos caras de preferencia. Y ahí vas a desarrollar el tema. Una vez que lo terminas, envías tu imagen. ¿Ok? A mí tenemos que mandarle... Tenemos que mandarle su WhatsApp, ¿no? Sí. Exacto. Por favor, cuando me envían, por favor, mándeme con nombre, ¿ya? Mándeme con nombre. Porque he tenido algunos problemas con el teléfono y algunos contactos están borrados. Entonces, me mandan de un teléfono y yo no sé de quién es. Ponga trabajo de tal persona, ¿ya? Ponga mi nombre y apellido. ¿Ya, chico? ¿Qué tipo de... Una pregunta. Dime. Este, en los exámenes yo le pregunté por WhatsApp si me preguntaba si estaba bien o no y no me respondió. Ah, tú eras. Ah, es que no te tengo guardada. ¿Y tú también has ido ahorita de que te deje entrar a la reunión? Sí, yo, yo era. Ah, ya, ya, ya. No sabía. Ponga mi nombre. Ya, ahora ya te voy a guardar, ¿ok? No he revisado todavía los exámenes. En el transcurso de la semana... ¿Tabiana, cuál es tu apellido? Obando. Obando, Obando. Ya, en el transcurso de la semana yo estoy haciendo la corrección de los exámenes. ¿Ya? Y no se preocupen que igual yo tengo que hacerlo. No se preocupen. Tengo hasta fin de mes para vaciar mis notas al registro y enviarlas a dirección. ¿No? Pues, eh... Una vez que las mande a dirección ya no hay marcha atrás. Ya se quedaron con esa nota. Pero yo hago la corrección de vida. ¿Ya? Ok, chicos. Claro, si es que tu respuesta está correcta, ¿no? No voy a cambiar las notas si la respuesta no es correcta. Eso ya lo sabes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Jefferson. ¿Qué tipo de mapa era? No te entendí, Jefferson. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Qué tipo de mapa tenía que ser? Ah, ya. Cualquier tipo de organizador visual. Cualquiera. Ya, puede ser un mapa mental, puede ser un mapa conceptual. Cualquier organizador visual que tú creas conveniente. Cualquiera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? No. Ok, muy bien. Entonces, como ya dejaste tu espacio correspondiente para tu trabajo, ahora vamos a anotar como título, La crisis política de España. Y usted me dirá, profesora, ¿por qué en Historia del Perú vamos a ver la crisis política de España? Porque la crisis política española repercutió en las colonias americanas. Entonces, por eso es que estudiamos el tema de esta crisis política en España generada, ¿no? En el año 1808 por la invasión de Napoleón a España. En esta época, ya vaya trabajando junto conmigo. En esta época, España estaba reinando, Carlos IV, pero Carlos IV había depositado toda su confianza en su primer ministro, el ministro Manuel Godoy. Manuel Godoy era una persona que estaba encandilado por la grandeza que tenía Francia con Napoleón a la cabeza. Napoleón Bonaparte, y creo también que ustedes lo han estudiado en Historia Universal de Tercer Año, Napoleón Bonaparte, ¿no? Una vez que se hace del poder en Francia, quiere instaurar un imperio tan grande, y es por eso que su política es anexar territorios, para hacer de Francia un imperio grande. Esta política de ir anexando territorios, muchas veces lo da sin llegar a entablar una guerra, conversaciones nada más, como con los reinos vecinos. Y en otra, porque su ejército llega a invadir territorios vecinos. ¿Qué sucedía con Napoleón en esa época? Había un reino, un territorio, con el cual Napoleón Bonaparte no podía traerlo abajo, no podía competir con él. Este territorio era Inglaterra. Inglaterra fue esa enemiga muy poderosa de Francia. Por lo tanto, para acabar con esa enemiga, ¿qué se le ocurrió a Napoleón Bonaparte? Bloquearlo. Establecer el bloqueo continental con Inglaterra. ¿Qué significa el bloqueo continental? Lograr que los reinos vecinos, las potencias vecinas, no comercialicen con Inglaterra. No tengan relación comercial con Inglaterra. A este aislamiento de Inglaterra que se le deje sola, el no tener relación comercial significaba que no llevaban productos a Inglaterra, ni tampoco Inglaterra podía colocar sus productos en mercados europeos. Eso significaba establecer el bloqueo continental. La iban a bloquear económicamente. Ah, tú no puedes vender en Europa, en los demás países europeos. Tampoco te pueden llevar mercadería a tu territorio. La querían aislar económicamente para poder acabar con esa grandeza de Inglaterra. Esto va a generar que Portugal diga, no, yo no quiero participar de este bloqueo continental. Y al negarse Portugal a participar de este bloqueo continental contra Inglaterra, ¿qué pasa con Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte decide invadir Portugal. Quiere pasar a invadir Portugal. Y para poder pasar a Portugal, pues tenía que pasar por España. Cuando pasa por España, Napoleón Bonaparte deja sus tropas francesas en España. Ya no las retira más. ¿Y qué sucede acá? Entonces ya se da una invasión del ejército francés en el territorio español. El ejército no se movió. El ejército francés se quedó en España. Pasó una parte a Portugal para invadirla y otra parte se quedó en territorio español. De esta manera se está afirmando que Napoleón Bonaparte, con su ejército francés, invade España en el año 1808. Para ello aprovecha esos problemas políticos que venían sucediendo en España. Se había, había sucedido el motín de Aranjuez. En la provincia de Aranjuez, provincia española de Aranjuez, se va a dar un motín, un levantamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Fernando VII, hijo de Carlos IV, Fernando VII, le quita el poder a su padre. Y el mismo pueblo español apoya a Fernando VII. Le da la espalda a Carlos IV. ¿Por qué? Porque Carlos IV, con su ministro Manuel Godoy, había permitido que España sea invadida. Entonces los españoles lo que buscaban era sacar a este rey que había permitido que ingrese el ejército francés y que asumiera el mando su hijo. A ver si así se expulsaban las tropas francesas. Entonces, fíjate, Carlos IV, con todo este problema que España no le favorecía, no estaba de acuerdo con él, solicita ayuda a Napoleón. Pero Napoleón Bonaparte, muy astuto él, le dice que vayan a la ciudad de Bayona, a la ciudad francesa de Bayona, para solucionar el problema. Y es así como en la ciudad francesa de Bayona, Napoleón Bonaparte exige a Carlos IV y a Fernando VII que dejen el trono español. Que dejen solucionar a él el problema que había sucedido en España. Los retiene en Francia. Por lo tanto, en España va a asumir el mando, va a asumir el control del reino, su hermano de Napoleón Bonaparte. ¿Quién es este señor? José Bonaparte. Y este tú lo conoces muy bien. ¿Con qué apelativo se le conoce la historia a José Bonaparte? A ver, recuerda, historia universal de tercer año, que me imagino que sacaste 20. ¿Nada? Pepe Botella. Pepe Botella, muy bien. Pepe Botella, ¿cierto? Pepe Botella. Este famoso Pepe Botella, su nombre José Bonaparte, hermano del gran Napoleón Bonaparte, va a asumir el control del reino español. ¿Ok? Entonces, la astucia de Napoleón lleva a que el territorio de España, en el territorio de España, ya no haya un rey español, sino ya tenemos ahora un rey francés. Ya tenemos a España invadida por Francia. ¿Y esto en qué repercute en las colonias americanas? Ah, en muchas, en muchas. Porque las colonias americanas, las colonias que le pertenecían a España, van a reclamar y van a decir, nosotros debemos fidelidad a un rey español, más no a un rey francés. Por lo tanto, vamos a organizarnos. ¿Para qué? Para asumir el control del gobierno, no sé. Si ahora hay un rey francés, ya nadie nos va a mandar. Entonces, tenemos que asumir el control. Y es así como se empiezan a organizar, tanto en España como en América. ¿Me indican, por favor, si lograron terminar ahí? ¿Me ponen una manito, por favor? Ya, muy bien, Aymar. Muy bien, Freddy, por favor, con letras, con letras, no garabatitos. Ya, chicos. Fíjate que en esta época de la invasión francesa a España, muchas de las obras arquitectónicas españolas, aquellas heredadas del Imperio Romano, ¿no? Cuando el territorio pertenecía al Imperio Romano, luego cuando los reinos bárbaros se ubicaron en este territorio de la península ibérica, luego también la herencia de los musulmanes, ¿no? En el territorio español, mucha de esta herencia arquitectónica fue destruida por las tropas de Napoleón, por las tropas francesas cuando se encontraban en España. Entonces, hay muchas cosas que se han perdido o que están semidestruidas, porque el ejército francés, pues cuando estaba en el territorio español, hizo lo que quiso, ¿no? Entonces, destruyó mucho, mucho de la riqueza cultural que tenía España. En esta época se dice que España, pues tiene la mayor crisis política, porque no solamente es el territorio español, sino que va perdiendo control sobre las colonias americanas. ¿Ok, chicos? Vamos a avanzar entonces. ¿Cómo es que repercute esta invasión de Napoleón a España? ¿Qué sucede en España? ¿Qué se junta en España? Se juntan las clases altas, la clase alta, las clases sociales altas, y se organizan en las famosas juntas de gobierno. Estas juntas de gobierno se formaron para demostrar fidelidad a Fernando Chetín. Además, se convoca a las famosas Cortes de Cádiz. En estas Cortes de Cádiz, por primera vez, se permite la participación de los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los americanos, ¿no? Aquellos hijos de españoles que habían nacido ya en América. Entonces, por primera vez, se le permite al criollo que participe de una reunión tan importante como son las Cortes de Cádiz. Y estas Cortes de Cádiz van a promulgar una constitución, una constitución de corte liberal en el año 1812. ¿Cuál es la diferencia de una constitución liberal con una constitución de tipo conservadora? No te olvides, ya. Esto, liberal, es muy diferente a conservador. ¿Cuál es la diferencia de liberal y conservador? Vamos a preguntarle a, a ver, a quien le pregunta, Jaramillo. ¿De que liberal permite más cosas? A ver, llévalo al contexto en que estamos bien. Constitución liberal y constitución conservadora. A ver, Fabiana, ayúdale. Sí. No sé, Miss. No sabe ya, muy bien. Aymar, muy bien, porque le vamos a aclarar, ya. No nos hace perder tiempo. Aymar. Tampoco, Miss. Tampoco. Oye, tus chicos que han pasado cuatro años de... por las curas en el colegio. A ver, vamos a preguntarle a Jefferson. Nada, dígame si sí o no, para explicarlo. A ver. Muy bien. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre liberal y conservador? Constitución liberal y constitución conservadora. Nada, nada, cero, cero, cero. Ya. Vamos a preguntarle a Hugo, a ver. De ahí sigue Carlos, ¿eh? Explique, Miss. ¿Hm? ¿Liberales son los que hacen cambios a favorecer a la libertad individual y los conservadores prefieren mantener las normas y tradiciones? Ya. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién está participando? ¿Quién? ¿Aymar? ¿Quién me dijo? Sí. Sí, ya. Algo por ahí, sí. Sí. Los conservadores prefieren conservar, como su nombre lo dice, las tradiciones. ¿Y cuál era la tradición? Que el poder recayera en una sola persona. El poder absoluto en una sola persona. ¿Cierto? Esa es la constitución conservadora. Cuando hablamos nosotros del grupo de conservadores, ¿no? Viene a ser ese grupo de personas que optan por este tipo de gobierno en donde el poder recae en una sola persona. ¿Ok? Mientras que los liberales es aquel grupo de personas que optan para que el gobierno recaiga en dos instituciones. En la persona que gobierna y en un congreso. Y este congreso debe ser elegido o debe ser conformado por gente del pueblo. ¿Ya? Este es el grupo de los liberales. Ahora, si me dice que promulgaron la constitución liberal, ¿qué significa? Que en esta constitución se va a permitir la participación del pueblo. ¿Pero qué pueblo? No todos iban a participar. La alta clase social. Y en América, los criollos. ¿Ok? Entonces, no se te olvide porque a partir de ahora para adelante, hasta que veamos los primeros años de la república, vamos a hablar de este grupo de conservadores y el grupo de liberales. Los conservadores piden que el gobierno recaiga en una sola persona. Que esa persona tenga poder absoluto. Que no haya congreso, solamente que haya un presidente. ¿No? O puede ser un rey. Mientras que los liberales buscan que haya dos instituciones gobernando. Un presidente y un congreso. Y el congreso que esté conformado por gente del pueblo. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia. Estas cortes de Cádiz buscaron la participación de los criollos. Es por eso que decimos que esta constitución es de corte liberal. Porque se va a permitir, mediante las leyes de la constitución, se va a permitir que los criollos tengan participación en asuntos políticos. Además, estas cortes de Cádiz no reconocen a Pepe Botella como rey, sino a Fernando VII. Entonces, ¿qué pasaba en América? ¿Qué sucedía en América? En América, los criollos se organizaron en las famosas juntas de gobierno. ¿Ya? Las juntas de gobierno, ¿por qué son importantes? Porque años más tarde me van a dar lugar a los diversos países de América del Sur. Por eso es importantísimo estudiar esta crisis política que tuvo España. Porque debido a esta crisis política y a esta invasión de Napoleón, se van a formar las famosas juntas de gobierno. Que va a ser ya un pasito más cercano a la independencia de las colonias americanas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar jóvenes. ¿Ok? Me avisan si lograron terminar. No te olvides que tienes un pequeñito trabajo y una semana para hacerlo. Ok, muy bien Ivana, muy bien. Muy bien jóvenes, acá nos vamos a quedar. Entonces, nos vemos el día viernes. ¿Ya? Nos vemos el día viernes. Manda tu trabajo. Eso te ayuda al cero que has sacado en el examen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo claro. Ay Dios, esta es la generación que no pregunta. Pero véanlos en el aula. He visto todo claro. Todo claro. Sí, todo claro. Ya va a venir trabajos de exposición. A ver si todo les ha quedado claro para que puedan explicarlo también. ¿Todo claro, Valentino? ¿Todo claro, Valentino? Sí, ok. ¿Jefferson? Nada, ya. Sí, todo claro. Muy bien. Muy bien jóvenes. Hasta aquí nos vamos a quedar. Tienen dos minutos para que hagan desorden. Chao Miss, hasta luego. Adiós. 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 Gracias.